La lluvia fue realmente importante, yo te decía fuera de micrófono que algunos pronósticos la anunciaban, otras no, la gente nos preguntaba, va a llover, y bueno, la información era, según el pronóstico, nos ubicaba dentro o fuera de la zona de grandes milímetros, bueno, por suerte fuimos bendecidos. ¿Cuánto llovió? Yo medí 125 en mi casa, y bueno, pero esto hay que sumarle los 22, 24 de la semana anterior, de jueves, viernes de la semana pasada, así que tenemos los últimos 10 días un acumulado de prácticamente 150 milímetros. Inesperado, para la época, yo te decía, ya las esperanzas las habíamos perdido, porque bien sabemos que las lluvias abundantes se terminan ya por abril, mayo, y ya estábamos llegando a final de mayo y las lluvias no se habían dado. Así que, bueno, era realmente lo que necesitábamos para arrancar solventes la campaña de trigo. ¿La idea del productor era no hacer trigo? ¿O alguno se arriesgaba? Hay que aclarar que hay una gran necesidad de facturación o de ingresos en el agro, entonces se iban a hacer lotes de trigo en dos situaciones. Una era en rastrojos de maíz de primera, que tiene los milímetros acumulados de febrero y marzo, porque ahí ya no hubo más cultivo, no había más consumo, entonces esos milímetros estaban guardados. Los habíamos medidos, ahí teníamos alrededor de 120, 130 milímetros al metro y medio de profundidad, depende de la zona y el lugar. Cuando un año normal, para esta altura, deberíamos tener 180 milímetros. Bueno, en los mejores casos, sobre maíz teníamos 120 milímetros, pero la gente ante la necesidad iba a sembrar igual. Y esta necesidad que te hablo iba a llevar a que la gente ponga una ficha, por usar un término de casino, en lotes que venían de sojas de primera, que ahí sí, los milímetros ahí no llegaban a 100, al metro y medio. Lotes de 60 milímetros, de 80 milímetros. Cuando el manual indica que vos tenés que sembrar con 150 milímetros almacenados para arriba. Y nosotros, en el mejor de los casos, estábamos en 120 y con pisos de 60, 70 milímetros al metro y medio. Así que, bueno, lo que pasa es que la gente ante la necesidad, los de maíz, que no hay muchos lotes de maíz de primera, se iban a hacer, y seguramente ante un evento de 20, 30 milímetros, en lugar de este de 120, iba a agregar muchos lotes de soja de primera, tomando un riesgo mayor. Claro, claro, los riesgos iban a ser muy grandes. Y sí, porque en el trigo es clave, es clave los milímetros con los que arrancás. ¿Es muy costoso hacer trigo? Es costoso, es costoso. ¿Es más costoso que la soja? Hoy la soja pasó a ser también costosa por una cuestión de malezas y de fertilizantes, pero el trigo es costoso, está entre la soja y el maíz, para ubicarlo en términos aproximados. Bien, el maíz es el más costoso de los tres. Marco, me decís hacer piso, cuando tengamos piso, arrancamos, esto es cuando el primer sol fuerte que haya estos días, y Vientito del Sur, se va a ver... Sí, el movimiento. Todo el movimiento. Que realmente lo estamos esperando. Si no, perdona, perdona mi desconocimiento sobre el tema, si no el productor se quedaba sin sembrar hasta... No, el productor... A nosotros los ciclos largos en estas zonas se empiezan a sembrar a partir del 25 de mayo. Entonces el productor, la semana que viene, iba a arrancar, independientemente de esta lluvia, en esos lotes que yo te mencioné. Porque la humedad ahí arriba para sembrar estaba. Vos decís, che, hay linda humedad. Pero cuando eso era medido, íbamos al metro, metro y medio, nosotros teníamos estratos de suelo de 20, 30 centímetros en profundidad, pero te hablo de 70, 80 centímetros de profundidad, con 0 milímetro. Donde el calador, que la ingeniera que mide la humedad disponible, no entraba. No entraba el calador. Estaba tan seco que no entraba el calador. Eso hablan las claras de la necesidad enorme. Eso hablaba a las claras y, bueno, un poco lo que yo te decía recién, los milímetros, ¿no? En los últimos 12 meses, 400 milímetros. En los últimos 12 meses, de mayo del año pasado a mayo, a estos días antes de esta lluvia. Y acá en un día tuvimos el 25% de eso, más, el 35% de eso. Es que también hay que retrotraerse a marzo del 2022 para una lluvia de 150 milímetros. Después fueron siempre lluvias de 20, 30, 80 alguna. O sea, veníamos con un déficit muy marcado que se lo veían. Los que andamos por el campo lo podíamos ver en todo, en todo. En los ciclos, hasta en los ciclos de las plantas. La última, y no te molestamos más. Vemos también cuando estamos en un grupo que han tenido mucha gentileza de incluirnos a algunos periodistas, donde algún productor pone, acá llovió 50 y a menos de 3 kilómetros llovió 150. Para una profesión como la tuya, dentro de un mismo potrero, dentro de un mismo campo, ¿cómo se maneja con estas variables? Bueno, por eso está ese grupo que es tan importante porque justamente es muy variable. Cuando uno tiene que tomar decisiones es muy útil saber la verdadera lluvia. Yo creo que en el ámbito del mismo lote esas diferencias por ahí o no están o no las consideramos. Porque sí, puede ser que una vez pasó un chaparrón en la parte sur del lote, pero no es lo normal. Si es normal en distintas zonas tener esa cantidad de milímetros, que en épocas de escasez se nota más. Porque toda lluvia de 20, 30, 50 milímetros de más, cuando es limitante, es importante. Pero bueno, te vuelvo a repetir, dentro del mismo lote el manejo es siempre el mismo. Muy bien.